Diálogo Gamer Porque para decir las cosas importantes no hace falta tanta seriedad Ven a jugar con nosotros Bienvenidos al Diálogo Gamer Buenas tardes, buenas noches, buenos días Desde donde quiera que nos estén escuchando Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa más de Diálogo Gamer Un espacio donde podemos compartir una conversación con un invitado o invitada Mientras nos relajamos jugando videojuegos Bienvenidos y bienvenidas a este formato de entrevista En esta ocasión tenemos un invitado súper especial Él es Andrés Reyes, amigo de la casa Y también abogado con experiencia en temas de derechos digitales Y protección de datos personales Que sé que suenan como cosas muy complicadas Pero que hoy Andy Reyes nos va a aterrizar un poquito más Y nos va a enseñar cómo no regalar nuestra contraseña de Facebook o algo así Entonces, bienvenido Andrés ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá Hola Juan, mucho gusto, muchas gracias por invitarme Yo estoy súper bien, amigo Súper bien, se te nota, amigo Que estás como que dispuesto a compartir con nosotros muchísimo Y eso nos entusiasma a mí y a la audiencia, la verdad Gracias, amigo Siempre que dicen abogado, como que la gente piensa que va a ser algo aburrido Que es algo muy técnico ¿Cómo lo tomas tú desde tu profesión eso? Bueno, yo sé que los abogados nos odian en general Entonces, no trato de que me llegue mucho el golpe Pero trato de hacer lo mejor para que la conversación fluya Con temas que pueden ser un poco técnicos Sí, tienen esa fama Tienen mala fama los abogados Siempre hay chistes de abogados Porque hay chistes de abogados y algo así Entonces, hoy le hacemos honor invitando a un abogado Y vamos a jugar Mario Kart con Andy Entonces, mientras vamos configurando la partida Andy, ahí preguntarte un poquito Si es que tiene experiencia en los videojuegos O es tu primera vez ¿Has jugado antes? Eh, sí he jugado antes De hecho, yo también tengo una Switch Entonces, cuando dejo de trabajar Esto me ayuda como a relajarme un poco Desconectarme Y sí, funciona bastante bien O sea, estamos ya aquí con Andy Que tiene algo de experiencia Esperemos, esperemos que nos vaya súper bien ¿Cuál es tu primer videojuego? ¿Cuál videojuego te acuerdas tú que jugabas así de pequeño? Eh, yo cuando era chiquito Me compré una Play 1 Esa fue mi primera consola Y ahí jugaba juegos de carreras Jugaba Nazca ¿PlayStation o Nintendo, amigo? Eh, ahora Nintendo No, la PlayStation me parece muy cara ahorita Ah, por precios Sí, la economía no avanza para una Play 5, amigo Pero Nintendo, o sea, me parece que Nintendo es muy versátil Pero sin embargo, tu primera consola fue una Play Sí, la primera no la escogí yo La tenía, me la regalaron mis papás Y pues, también no me dejaban jugar todo el tiempo Y a mí me encantaba jugar Me fascinaba y pues Ahí trataba de ahorrar Cuando crecía para poder comprarme otras consolas Pero Yo robaba para los juegos Ni siquiera para la consola, amigo Sí, yo tenía las consolas chipeadas Yo tenía una Wii también Y ahí le chipeé para poder comprar los juegos Más económicos A ver Creo que ahí le estoy configurando para una carrera Echemos una carrera primero Y ya vemos si podemos echar un torneo Entonces ¿Cuál es tu personaje favorito, Andrés? Verás Me gusta Link No quiero como que Conseguir a ningún personaje de Mario Me voy por Link directo Porque me gustan mucho los juegos de Zelda Y aún así Bueno Dice que era Team PlayStation Pero está bien No, es que ya mudé, amigo Mudé de piel Todo cambia Cuéntanos un poco cómo fue ahí En todos estos cambios que tuviste de Play a Nintendo Cómo fue que pasaste al derecho Es tu carrera de derecho, ¿no? Sí, verás Yo soy abogado Pero también soy politólogo Ya Me fui por las dos Ahí me dieron el chance de estudiar las dos en mi universidad Y pues Justo estoy terminando ya la segunda carrera Y pues Ahí me desempeño ¿Y qué te hizo decir Derecho? Porque como dices Ya sabías que mala fama ibas a tener Sí, verás Yo desde el colegio Decía que no quería Una carrera así Digamos de mate O de física A pesar de que era bueno para eso Pero nunca me gustó Me gustó más lo social Entender las problemáticas Entender cómo funciona El lugar en el que vivimos Pero ahí tienes un abanico Que pudo ser sociología Pudo ser antropología Pudo ser comunicación ¿Y de dónde derecho? Pues Yo fui niño ONU A mí me gustaba estar en modelos de Naciones Unidas Y pues El tema me llamó la atención Y la carrera directa era Relaciones Internacionales Me metí a la U Y ahí tenías la opción De estudiar como que Políticas O sea Ciencias Políticas Y Relaciones Internacionales Y cuando me metí a estudiar Me di cuenta De que para Saber las cosas Que aprendías También necesitabas Una buena base de Derecho Y pues Eso me llevó A escoger la segunda carrera Y pues Ahí complementar Bastante bien los dos Listo Entonces para que la audiencia Tengan claro Estamos aquí con Andy Abogado politólogo Fan de Nintendo Entre Playstation y Nintendo Por ahí Y estamos listos Para empezar nuestra carrera Entonces ¿Estás listo Andy? Estoy listo Vamos entonces con el juego Bien Andy Entonces Ya estamos esperando con el juego Te estaba preguntando de tu carrera Me parece interesante Antes de ir aterrizando Un poquito más ¿Cómo Digamos Unas tú Lo de politología Con lo de derecho? Porque a mí me parece Que pueden ser incluso Contrapuestos No sé Medio peleadas De esas carreras Pues De hecho se complementan Bastante bien Sobre todo en lo que es Derecho público ¿Qué es derecho público Andy? Para las personas que no sabemos A ver El derecho público Es distinto al derecho privado Que es lo que Comúnmente se conoce Como los abogados Que van y litigan En juicios Por ejemplo Ya como en las películas Ajá El típico juicio penal Por ejemplo El típico abogado eterno Que está de ahí Baja las gradas De los tribunales La serie de suits De suits No No vi suits amigo Bueno es una serie En donde hay muchos Abogados corporativos Que se dedican Directamente a derecho Empresarial Derecho corporativo Que es derecho Privado Ya Tema de empresas Ajá En cambio Derecho público Es todo lo que tiene que ver Con las relaciones De las personas Con el estado Si me quiero casar ¿Ese es derecho público amigo? Sí y no Porque hay quienes Dicen que el matrimonio Es un contrato Y el contrato Es directamente Derecho privado Pero Todos los actos Que por ejemplo Tú vas al registro civil Registras tu No sé Tu acta de matrimonio Mi matrimonio en este caso Ajá Tú te Es una relación Es una relación Que tú tienes Como persona Con una institución Del estado Que es Público Entonces ahí se configura Una relación De derecho público Entre una persona Y el estado A través de sus instituciones Ok Entonces para las personas Que nos están escuchando Cuando Andy dice Derecho público Se refiere a Básicamente Trámites que haces Con el estado Exactamente Más que con las empresas Y los abogados de eterno Que son los que estamos Acostumbrados a ver En películas y series Sí pero bueno También tiene lo bueno Lo atractivo El derecho público Finalmente a quienes llaman Por ejemplo Entrevistas Cuando pasa algo No sé En la asamblea nacional Que se pelean Ahí el presidente Con los asambleístas Siempre llaman A expertos Abogados Constitucionalistas Que les explican Cómo operan las cosas Como por ejemplo Son los juicios políticos Cuando hay estado de excepción Cuando hubo la muerte cruzada Siempre hay gente O abogados En este caso Que analizan eso Y lo analizan Precisamente Desde la perspectiva Del derecho público Hay gente que se dedica Entonces a estudiar Muchísimo derecho público Derecho privado Hay como que distintas Ramas de entonces Sí Derecho público Es como que lo más La tuya me decías Que es tu favorita Más bien derecho público ¿No? Sí verás Me gusta mucho Derecho constitucional Eso es Es derecho público Es parte de Es derecho público Pero con un nombre más bonito Ajá Es como que No sé Es de lo Es básicamente Analizar la constitución Y lo que hacen Los jueces De la corte constitucional Ok Tienes otras ramas Que es derecho administrativo Por ejemplo Que esa no me gusta mucho Por ejemplo Pero No sé Derecho constitucional Me parece como que lo más No sé Lo que más me llama la atención Es cómo funciona el estado Cómo funciona La constitución Dices ¿Qué te parece a ti La constitución que tenemos Andrés A título personal Tu criterio jurídico Bueno No conozco otras La verdad Por mi corte edad La constitución salió Cuando yo tenía ocho años De lo poco que yo conozco La constitución O más bien El tiempo que ha sido ejecutándose Me parece que en el papel Está bien O sea Es una constitución garantista Que establece un estado Constitucional de derechos O sea Tú lo ves Muy bonito en el papel Que tú lees y dices Wow Yo quiero vivir en este país Pero luego regresas a ver La realidad Y te das cuenta De que Lo que dice en el papel No es necesariamente Lo que está pasando Sino lo que debería pasar Sí Eso digamos que es también Muy común decir eso Que en el papel está bien Pero Hay cosas en la constitución Que tenemos Por ejemplo Que han causado cierta O han movido ciertos temas En medios Por ejemplo Dicen que es una constitución Que por primera vez Le da derechos a la naturaleza Y que eso antes no estaba Y que la naturaleza Aparece como sujeto a derechos Entonces Sí ¿Qué te parece por ejemplo eso? O sea Tú le ves bien Mal Pero a mí me parece Primero innovador Que una constitución Reconozca como sujeto de derechos A la naturaleza Eso Antes era solamente Para las personas Y ya Pero es como hablar Por ejemplo De que los derechos Son para también Los animales Digamos O para un ecosistema Como tal A ti te gustaría No sé si tú tienes perros Sí, yo tengo dos perros Tres perros Ya, perfecto ¿Tú crees que tus mascotas Tienen derechos? Yo creo que No ¿No? No sé Yo te lo digo así Yo no soy Aclaro por audiencia Yo no soy abogado Yo estoy en ese team Pero yo no sé No creería que mis mascotas Tienen derechos Sino yo obligaciones Que es distinto Y una de mis obligaciones Sería Darles calidad de vida A los animales Pero no sé si ellos en sí O qué le hacen Porque ¿Qué es ser sujeto de derechos? Al final mi perro No me va a demandar Eso es de hecho Muy interesante Y es la perspectiva Que tienen las personas Que dicen lo mismo Pero con los derechos Los que maltratan perros No, por favor No No, me refiero a que Verás En estricto sentido Si las personas Somos los principales Titulares de derechos Y pues También de responsabilidades De obligaciones Y lo que hacen Es básicamente Tener la idea De que Los derechos De la naturaleza Parten de una visión Ecocentrista Del derecho Antes era antropocentrista Que es básicamente Centrado en las personas Que las personas Son el centro De las imputaciones jurídicas Como se le dice Que es básicamente Todo parte del ser humano Y como el ser humano Existe Entonces tiene derechos En cambio La visión de los derechos De la naturaleza Se basa en que Nosotros Partimos De la naturaleza De este Gran núcleo O globo De interacciones Biológicas Y en general De donde venimos Y hacia donde llegamos Nacemos en la naturaleza Morimos en la naturaleza Y nos nutrimos De ella A través de sus Distintos componentes Y ciclos Ya, de acuerdo Y con eso Derechos Como por ejemplo El que se le respeten Sus ciclos vitales Y sus ciclos regenerativos Entre otros Que son muy puntuados Y eso es lo innovador Entre comillas De la constitución Que establece Que la naturaleza Antes como un objeto Es un sujeto Pero con ciertas Cuestiones Que por ejemplo Hacen que no sea Un sujeto De derechos Tradicional Y por eso Tú puedes todavía De la naturaleza No sé Obtener sus recursos No sé Talando árboles Para conseguir papel Pero ¿Y cuál tiene prioridad? Ya vamos a entrar En el tema de producción De datos personales Que lo que vendimos Pero estamos conversando Con Andy Un poco de la antesala De este tema de derecho Que a mí me llamó Mucho la atención Y a la par Me ganó las dos carreras Valga decir Creo que Sí, 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 sí Ni me di cuenta Creo que Creo que la tercera Puede ser mi victoria Amigo ¿Tiene uno Prioridad sobre otro? Pues como Derecho de naturaleza O sobre el derecho De las personas Como todo abogado Amigo te digo Depende ¿Cómo? Depende amigo O sea Es que verás Siempre cuando tú Comparas derechos Comparas las circunstancias De ese derecho Siempre hay una lucha Por saber Qué persona Está siendo afectada O qué persona Necesita Tener como que El cumplimiento De sus derechos Más que la otra Ya Pero en tu criterio O sea Para ponerlo aterrizado Digamos Tengo yo La reserva ecológica Y asuní Y uno de los derechos De naturaleza Debería ser Que no se le explote Es que explote De forma responsable No lo sé Ahí tú el experto Pero también tengo Un montón de gente A la que tengo que dar La educación Y uno de los derechos Es la educación ¿Exploto y asuní Para poder pagar Educación pública O no exploto y asuní Para respetar El derecho De naturaleza Bueno primero que nada Yo no soy experto Constitucionalista Yo solamente sé De derecho constitucional Pero Y también otra cosa No sabemos Desde dónde salen Por ejemplo Los fondos para educación O para salud Sí sí yo lo sé Yo lo sé Es un ejemplo Para evitar tu depende En ese ejemplo Yo diría que A ver Si es que estrictamente Se necesitaría sacar recursos De explotar el yasuní Porque no hay de otro lado Entonces hay primaria El derecho a la educación Porque es una necesidad Que todavía no está satisfecha Al 100% en nuestra sociedad Y obviamente es Algo que se necesita solventar Pero Si es que hubieran otras fuentes Por ejemplo De financiamiento Como impuestos O inversión pública O no sé Entendudamiento Lo que sea Ahí sí Tendrías que proteger A la naturaleza Esta respuesta va a variar Dependiendo al abogado Que yo le pregunte O no Claro Sí, no es cierto Sí, tienes un ambientalista Que te va a decir No, cómo vas a creer La naturaleza El yasuní Es una zona Ecológicamente protegida Tiene protección internacional O algo como así Pero Sí, creo que depende Entonces el derecho Tiene también su ámbito Un poco subjetivo Digamos Depende de cada persona también Sí De la persona y de la escuela Porque también tienes En la universidad Profesores que te enseñan De la forma tradicional Hay otros que te enseñan De una forma un poco más No sé Si llamarla moderna O ya desde un punto de vista Crítico Podría decirlo Pero sí O sea Al final tú como abogado Decides Bajo qué corrientes Del derecho Te puedes Tú acomodar Bien Bien Entonces vamos entendiendo Un poco en dónde estamos parados Creo que Puede ser que vaya sexto En la carrera Pero puedo estar primero En el derecho amigo Después de esta conversación Que hemos tenido Pero más bien Ahí sí ya aterrizando En el tema Que le habíamos prometido A nuestra audiencia ¿Qué son Andy? Los datos personales ¿Por qué son tan importantes? A ver Bueno Los datos personales Son cualquier información Que te pueda ser Identificable Tu nombre Tu número de cédula Tu domicilio Tu teléfono Y una gran variedad De De información Mi correo electrónico Es un dato personal También es un dato personal Tus datos biométricos Son un dato personal ¿Qué son datos biométricos? Amigo A ver Mi huella digital Exacto Los datos biométricos Son ahora Por ejemplo Tu huella digital Tu iris Tu Bueno Tu cara Tu huella facial Por así decirlo Que son datos Que te reconocen Mucho más fácil Digamos No sé Y esto también Es algo que yo escuchaba De una experta En protección de datos Que decía Los datos biométricos Son los que te permiten Saber Que eres tú Y no tu gemelo malvado Así Es como que Es una identificación Mucho más precisa De quién eres A través De rasgos ya muy propios De ti Como son Tu huella digital Tu iris El escaneo del iris No he repetido Tu cara Hasta ahora no Son únicos Mis datos biométricos Que mencionas Sí Son Huella digital Iris Software de reconocimiento facial Exactamente Son datos Que son Que ayudan a identificarte Mucho más fácilmente Y justamente Por eso son datos Considerados sensibles Tú tienes ahora La ley de protección De datos Aquí en Ecuador Y tienes Una gran variedad De datos Pero tienes Una identificación De datos sensibles Que son Que es información Mucho más delicada Que podría ponerte En riesgo Si es que es mal utilizada Entre ellas Está justamente La información De los datos biométricos Como tú Huella digital Tu cara Bajo sistemas De reconocimiento facial Y también tu iris Ya Esos datos ¿A quién le pertenecen? A mí A ti Y cuando yo Por ejemplo Registro mi cara Para acceder Yo tengo aquí Face ID Y puedo acceder A mi teléfono Y estoy ¿Cómo funciona eso? Es decir ¿A quién estoy entregando Yo el dato personal En el momento En el que yo registré Mi cara Para poder acceder Al banco pichincha Al correo electrónico Al Whatsapp Y demás Verás ¿Te acuerdas Que hablábamos Al inicio De que El derecho privado Y el derecho público Obedecen a Que son distintas Personas Las que forman Relaciones Ya Ajá Bueno En este caso La ley de protección De datos Te dice Que tú Como titular Eres un sujeto De derechos Que comparte O que puede Compartir sus datos Con terceros En este caso Pueden ser Otras personas La empresa Que está Usando esos bancos Del banco pichincha Y demás Exactamente Estas personas Que son personas Jurídicas Estas empresas Ellos Utilizan tus datos Obviamente Bajo Cierta base Legitimadora Que puede ser Tu consentimiento Un contrato Y los utilizan Para diversos fines Por ejemplo En el tema De los bancos Tienes tu aplicación Que tiene un sistema De reconocimiento facial ¿Para qué? Para que exista Una mayor seguridad Para ti Acceder a tu cuenta Y a tu Bueno y a tu patrimonio En este caso A tus cuentas bancarias Ellos Ellos tienen Tu información Personal Tus datos Personales ¿En qué momento Se las di yo? ¿En eso que todos Nos saltamos Que dice Acepto términos Y condiciones? Pues sí Exacto ¿Tú como abogado Lees los términos Y condiciones Antes de registrar Tu huella digital O tu Rostro En una de estas aplicaciones? Me apena mucho Decirte que no siempre Realmente Soy mucho De decir que Todos tienen que estar Conscientes De saber Cuando están firmando Un contrato De términos De condiciones Políticas De privacidad Pero rara vez Lo hago Creo que es por La confianza Que puedes llegar A tener A quien le estás Dando tus datos Por ejemplo ¿Tú confías En cierta manera En tu institución Bancaria En quien tiene Tus cuentas ahí Aseguradas? ¿Confías o no? No, yo no confío Es que todo el mundo Todo el mundo Yo lo juro Mucha gente Se queja del servicio Bancario Independientemente De cual sea Pero siempre dicen No, es que se cayó La banca Es que no está Considiendo la banca Y Andy no le da listo Es como que la gente Empieza a decir Ese tipo de cosas Pero yo digo No es como que La gente confíe Ciegamente No, pero tienes Por ejemplo La opción de que Guardas mejor Tu plata en el banco Que debajo de tu colchón Por ejemplo Sí, ok Pero de ahí A yo darle Mis datos personales Al banco Hay una brecha O sea, hasta qué punto Esa confianza Puede ser perjudicial Para mí como persona O como usuario Yo te pregunto Lo siguiente ¿Tú haces Muchas transferencias Bancarias? Sí Ya Piensas que es más fácil Por ejemplo Transferir a una persona Por alguna aplicación Que tener que guardarle La plata En efectiva Y darle después Ya Esa es una necesidad Que tú te formas Y es una Bueno, es una actividad Que ya La tienes acostumbrada Y que Francamente No sé si podrías Dejar de vivir Sin ella ¿Me entiendes? Como que ya estás Acostumbrado a eso Es por ese tipo De cotidianidad De tus actividades Que Uno piensa Que Dar datos En general O aceptar términos Y condiciones Es normal Porque es parte De las actividades Que nosotros Llevamos a cabo En nuestro día a día Y nosotros Compartimos datos Para lo que sea Sí ¿Qué otros ejemplos Tenemos? O sea Como Datos biométricos Ya te digo yo La web de digital O el Face ID Que estamos usándolo Frecuentemente Pero también decías Que hay más Que estos no son Los únicos datos personales Que esos son Solo los datos biométricos Exacto Me voy a ir a lo más No sé Ya metiéndonos En el tema De datos sensibles Tu información De salud Los registros médicos Que tiene un hospital De ti De las consultas médicas De los tratamientos De si tienes algún tipo De enfermedad Toda esa información Es considerada Dato sensible Y quien la maneja Son los hospitales Las aseguradoras Entre otros actores El propio ministerio De salud Por ejemplo También tiene esa información Y Bueno Para los fines que sea La sigue teniendo Y es información Que es tuya Esa información Es mía Y qué tanta relevancia Tiene el hecho De que pueda ser pública En el caso Por ejemplo De los funcionarios Verás Dentro de lo que se conoce Como el espectro De la publicidad Hay Todo un rango De criterios Para decir Cuando la información Es pública Y cuando es privada La información privada Digamos La información Mucho más íntima Es la que Pues Está dentro De nuestro derecho A la privacidad Es la información Que nosotros Tenemos derecho Justamente A no revelar Por temas Por ejemplo Esta de salud Que tú me dices ¿Yo puedo reservarme Esa información A un siendo funcionario público? Pues sí Si es que tú eres Funcionario público Tienes todo el derecho A no revelar Cuál es tu condición De salud Por ejemplo Solamente Si es que tú Bajo tu propia voluntad Quieres revelarlo Entonces puedes hacerlo Pero nadie te obliga Que lo hagas Ni a un siendo funcionario público ¿Qué derecho Tenemos nosotros Por ejemplo De algún funcionario Que tenga alguna enfermedad No sé De transmisión sexual O una enfermedad Cancerígena No sé Es información Muy delicada Y que incluso Puede llegar Es información súper delicada Concuerdo contigo Es información que dices Que es datos personales Incluso Datos sensibles Pero hay ciertos casos Por ejemplo Acuérdate que hubo Hace algún par de años Los escándalos Por los carnes De discapacidad Entonces hasta qué punto El saber si un funcionario Tenía o no discapacidad Se convertía En un asunto De interés público Pese a que era un dato sensible Es interesante Porque ahí viene el tema De el tratamiento De datos personales Es decir Como por ejemplo Tú teniendo una discapacidad Puedes tú No sé Acceder a ciertos beneficios De ley Como por ejemplo El tema justo Del carnet de discapacidad Que tú con ese carnet Puedes tener ciertos beneficios Tributarios Pagar medio pasaje También Pagar medio pasaje Y así Acceder a servicios De forma prioritaria Son ejemplos De acción afirmativa Que se basan En tu información personal Sobre tu estado Sí, exacto O sea Deben de tener esa información Otra vez me ganó el Andy Que bestia Estoy bien Para Mario Kart Se nota que Andy Escogió el juego No, que va Aquí me estoy Solo Pero claro Entonces yo te digo ¿Qué pasa con esa información? O sea Al final Yo como ciudadanía Quisiera saber Si tienen o no discapacidad Y hasta qué punto No estoy atentando Contra el dato personal De saber si X o Y funcionario Tiene o no tiene Tal discapacidad Pues en ese caso Hay cierta información Que no necesitas Por ejemplo Tú Dar tu concentración Para poder hacerla pública Por ejemplo Hay cierta información Que es personal Pero que por motivos De interés público Esta puede Se tiene que hacer pública Y eso tiene una explicación En lo que hablaba De la base legitimadora Ya La base legitimadora Es lo que permite Que tú O que tus datos Puedan ser tratados Por terceros Y eso no solamente Se agota con tu consentimiento A veces no solamente Tienes que consentir Otorgar tu información Personal Sino por ejemplo Tienes un mandato legal Que exista una ley Que te diga a ti Que tienes que presentar Estos datos Para poder acceder A ciertos servicios Y ahí incluimos El tema de la discapacidad Ahí no estoy seguro En qué ley esté Pero Seguramente debe existir Alguna que hable Acerca de que tú Tienes que otorgar Cierta información Para poder acceder A algún tipo de servicio Y como es una ley A la final Se constituye Una base legitimadora Que te permite a ti Que esa información Puede estar En manos de otra persona Y muchas veces Puede hacerse pública Bien Estamos ahí de acuerdo Y le vamos a poner Un ejemplo más difícil Todavía a Andy Porque vemos que a Andy Le gusta mucho argumentar Desde lo jurídico Me estás probando Estoy probando No Son temas de interés O sea yo pienso Que la ciudadanía También debe entender Hasta qué punto Un dato personal Es de interés público Cuando estás hablando De funcionarios o funcionarias Completamente Y te veo el caso Hace poco tuvimos Por ejemplo La situación De que la fiscal general Del estado Por su condición De embarazo No pudo Justamente Afrontar el juicio político Que estaba teniendo En la asamblea Y es un tema Súper personal El tema de su embarazo Pero sin embargo La forma en la que Se eludió El juicio político Con este tema No hace que sea De interés público El saber Qué está pasando Con el embarazo De la fiscal Por ejemplo A ver Obviamente El tema De un embarazo Constituye meramente Información de salud Que puede ser catalogada Como una información sensible Ahora Esta información Que está embarazada ¿Se constituye Como algo Que sea de interés Para la ciudadanía? En la coyuntura Del juicio político Y cuando es del embarazo Lo que no le permite Afrontar el juicio político Yo te diría que sí Pero ahí por eso Estamos preguntando Al experto Y a quien sabe Derecho Que sería tú O sea Tu perspectiva ¿Cómo lo ves? Bueno Ahí nos metemos Otra vez en el dependo Porque el tema De que De que sea justamente Yo le voy a ganar A Andy Para que suelte Esa respuesta Te juro Verás Hay que recordar También Cómo fue revelada Esta información Recordarás Me parece Que fue la fiscal La que Sacó ese video A Bueno En sus redes sociales Indicando que estaba Embarazada Perfecto Ahí está La legitimación De revelar Esa información La fiscal En ese momento Reveló Por su propia voluntad Que estaba embarazada Los fines políticos Que haya tenido Pues no los vamos a discutir Pero el punto Es que Ella consintió Propiamente En revelar esa información A través de sus redes sociales Pese a que es Información sensible Y es información personal Suya Ella decidió Consciente y libremente De revelar esa información Ya De acuerdo El hecho de que Ella lo haya revelado Digamos Pero incluso Si no lo revelaba ¿No te parece tú Que la ciudadanía Tenía como que Derecho a Conocer O saber Si es que un funcionario Está Yo creo que no Realmente que no Porque si es Si es información sensible Que si es que hubiese sido Revelada por otro medio Ahí hubiésemos tenido Un gran problema Porque si es información Revelada Y sensible Sin el consentimiento De titular De acuerdo De acuerdo Pero siempre O sea tú como abogado Ahí te pregunto a ti No tu criterio depende Sino en este caso en particular ¿Qué opinas? ¿Debería hacerse público Más detalles Sobre el estado de gestación De la fiscal? Yo creo que O por el contrario Debería hacer algo muy privado Que no tiene nada que ver Con su ejercicio De la función pública Yo creo que nada Tiene que ver El ejercicio De la función pública Con el estado de gestación De una funcionaria Entonces Realmente no creo Que sea algo relevante Para el público El hecho de que Una funcionaria Está embarazada Y que cualquier información Que sea relevante Por ejemplo Para un procedimiento No sé De posponer Un juicio político Digamos Puede ser tratado No necesariamente público Sino con cierto carácter Reservado incluso Dependiendo igual De la comisión En donde se esté Llevando a cabo Este proceso En el que Si se puede A través de nuestros Mandantes Evaluar Bueno Esas circunstancias Pero bajo Un proceso De debida reserva Para que no se exponga Un dato tan sensible Como es la información De salud De En este caso La fiscal De acuerdo O en este caso Que mencionaba Los canales de discapacidad Y eso hablando Solo de temas de salud Como bien mencionaba Andy Que son también Datos sensibles Y datos personales Y eso en personas De la función pública Pero para mí Como un de los mortales Amigo Yo alguna vez Mice los lentes Y se quedó por ahí Mi medida En alguna clínica O quien sabe Que pasa con mis exámenes De sangre Después de que me los hago Quien se queda Con esa información Como podemos Las personas comunes Así De a pie Las que están Escuchando este programa También Como podemos Cuidar nuestros datos Personales Nuestros datos sensibles Bueno Igual para la audiencia Que esté escuchando Les comento Que la ley De protección De datos Te da a ti Una gran variedad De derechos Que tú puedes ejercer Sobre tus propios datos Los clásicos derechos Arco de acceso Rectificación Oposición Y cancelación En el caso Que tú decías Digamos Si es que Tiene esa información Todavía la empresa Que te dio tus gafas Y las tiene ahí registradas Pues Si es que Esa información Que la tenía Esa empresa Ya cumplió su propósito O su finalidad Como dice la ley Lo que debe hacer La empresa Es eliminar Y si es que no lo hace Tú puedes solicitar Directamente A través de una solicitud De derechos Arco Que esa empresa Elimine tu información Si es que ya cumplió Esa finalidad Ya Eso se puede pedir Cualquiera de nosotros Puede pedir que X empresa O Y empresa Borre la información Que ha recolectado De nosotros Exactamente Cualquiera de nosotros Puede pedir esa información Y ahora por ejemplo Sobre todo las empresas Grandes Que manejan Un gran volumen De datos Estas empresas Tienen ciertas Obligaciones legales Debido a la naturaleza De su tratamiento Y ya tienen habilitados Ciertos canales Para poder hacer Estas solicitudes Y de lo contrario Si es que una persona Se opone O una empresa Se opone a eliminar Tus datos O si es que tú Ya no quieres Que se estén tratando Y esta empresa No lo hace Pese a que tú Impusiste ya tu solicitud Tienes a la autoridad De protección de datos Que es la superincundencia De protección de datos Y que va a responder Sí O sea A ver Me parece Me parece bien Me parece bien Nuevamente estoy perdiendo Contra Andy Y seguimos conversando Aquí de tema De datos personales Que ha sido Super super interesante La verdad Un montón de cosas Que yo desconocía Pero por ahora Vamos a tomar Un pequeño break Para irnos a tomar agüita Para un poco también Dejarle a la ciudadanía Que nos escucha En buenas manos Y seguimos luego Conversando Y jugando Mario Kart Ojalá pueda yo Ganarle a Andy Si no Demandaré A quien tenga que demandar Para recuperar Mis datos Y mi historial De derrota En esta partida Así que Vamos de ahí al corte Radio La Calle Presenta La Mordida La Mordida Un espacio Para la integridad De la coyuntura nacional La Mordida Conduce Pedro Paez Vivos Diálogo Gamer Diálogo Gamer Porque para decir Las cosas importantes No hace falta Tanta seriedad Tanta seriedad Ven a jugar Con nosotros Bienvenidos Bienvenidos al Diálogo Gamer Listo Estamos aquí de vuelta Justamente para seguir Con este torneo De Mario Kart Y esta conversación Que estamos teniendo Con nuestro invitado Del día de hoy Andrés Reyes Abogado Politólogo Con experiencia En temas de protección De datos personales Y derechos digitales Nos estaba dando ya Una buena cátedra Sobre Por qué tienen que leer Las políticas de privacidad De Facebook Antes de dar a aceptar a todo Y también nos estaba contando Qué podemos hacer Para cuidarnos De los datos personales Dani nos decía Lo primero que puedas hacer tú Es ir a pedir Que borren los datos personales Que tenga la empresa ¿Qué más podemos hacer? Bueno Lo que puedes hacer es Tratar de generarte Una propia cultura De protección de tus datos Empezando por ejemplo Por Por saber Qué contraseñas utilices Muchas veces uno No sé Para sus redes sociales O para cualquier cosa Su correo Utiliza contraseñas Que pueden ser El 1, 2, 3, 4 El 0, 0, 0 La palabra contraseña Y así Y lo que yo les puedo decir Es que Una buena práctica Es Primero tener un gestor De contraseñas Para poder tener Diversas contraseñas Para las distintas cosas Que tenemos Y pues de esa forma Tenerlo más diversificado Y no tener tanto Una exposición A que accedan A nuestra información O vulneren Nuestras contraseñas Justamente Eso por ejemplo De ahí Pero ahí Andy Tú estás pensando Digamos En los malos De la película Hackers Que van a quitarme Mi contraseña De Facebook Pero ¿Qué pasa Cuando yo mismo Termino por dar Esta información? Bueno Uno nunca sabe A la final Por ejemplo Tú la información Que generalmente Puedes dar Es No sé Tal vez Dar tu cédula Cuando ingresas A algún edificio A algún restaurante O No sé Cuando tú A la garita del guardia Tú das tu cédula O cuando por ejemplo Pagas con tarjeta Y La persona A la que le entregas Tu tarjeta Se la lleva Y no sabes Por cuánto tiempo Y ya no sabes Si te robaron los datos Esa es una forma En la que estoy siendo Descuidado Con mis datos personales Pues sí Lo que Tienes que estar primero Consciente Es de la importancia Que tienen tus datos A la final Hay muchas personas Que dicen Que los datos personales Son como una moneda De cambio En la sociedad Que vivimos ahora Por ejemplo Lo que pasó Con el tema del iris No sé si viste No Cuéntanos Bueno había esta empresa No recuerdo bien Cuál era el nombre Pero era una empresa Que estaba radicada En Guayaquil Una Que era de una empresa Internacional Que estaba recolectando Los iris de las personas Ah sí Sí Me suena Y a cambio de eso Estaban pagándoles En criptomonedas Creo que eran como 35 dólares O un poco más Ajá En bitcoins Y justamente Es Eso ya te va a entender A ti Que tu información Personal Tiene valor Tiene valor Exactamente Pero muchas veces Se las intercambia A cambio de un servicio También Dicen que cuando no pagas Por algo A la final Estás pagando Con tus datos personales Claro Por ejemplo Cuando tú accedes a YouTube Y siempre te salen los anuncios Esos anuncios ¿Usted quiere emigrar ¿Usted quiere emigrar Legalmente a los Estados Unidos? Sí No mentira Se suele ser el anuncio principal O tienen mis datos personales De algún modo ahí Maltratados Claro Y eso es porque Bueno Primero Al no acceder a un servicio Pagado Tú acudes a los anuncios Porque esa es la forma Que las empresas tienen Para acceder a ti Y hacer publicidad Y eso lo hacen Porque tienen convenios Con empresas como Google A los que comparten Esta información O pueden acceder A sus plataformas Directamente Hacer sus cuentas Y generar estos anuncios Porque tu información Es valiosa Como tú dices Tu información tiene valor O sea Por eso a la final Te la querían cobrar 35 dólares ¿Qué te parece a ti? A cambio de la información de Miris Verás yo ¿Ven los dos? Primero Primero amigo Yo Yo no Yo les aconsejo realmente Que piensen bien El hecho de que vayan Y Y Y ofrezcan Su Iris A cambio de ese valor Porque primero Las criptomonedas No son un curso legal Aquí en el Ecuador Y segundo Pero digamos que pagan efectivo O sea Digamos que van a decir 35 cash Independientemente de eso Es una información Sensible Es considerado Un dato sensible Y Lo que pasó No Bueno Con esta empresa No específicamente Aquí en el país Pero Se sabe Y hay registros De que En otros países Como Argentina O como España Han habido casos De filtración De esta información Y que han afectado A las personas Y Han seguido el paso Para saber que las personas Que dieron esta información Como O sea La información del Iris Han tenido luego Estas repercusiones Sin querer culpar a nadie Es una posibilidad Es una posibilidad Que puede darse Ahora Nos encontramos En un mundo En el que La tecnología Ha dado pasos Tan agigantados Que más han sido Los riesgos Y más específicos De vulneración De los datos De las personas Sobre todo De sus derechos digitales Hay más riesgos Hoy que antes Así es Porque digamos Antes eras La huella digital Ahora tienes Como mencionas Del Iris El reconocimiento facial Exacto Y tanta cosa Entonces vivimos Más expuestos Si No sabemos Y eso es algo Que pasa Porque tampoco Somos nosotros Conscientes del riesgo Al que nos estamos Exponiendo Porque lo tenemos Ya naturalizado Tú por ejemplo No sé si con tu teléfono Tienes clave O huella digital O incluso Reconocimiento facial Para que se te desbloquea El teléfono Sí Ya no sabemos Si por ejemplo En unos años Habrán nuevas tecnologías Que sean Solamente para desbloquear Con el ojo Por ejemplo O con otro tipo De no sé De forma de Reconocimiento personal Que sea más sofisticado Porque la tecnología Avanza Ahí Andrés También es un beneficio Para el usuario Por mí Si me la ponen Más fácil Mejor Porque antes Que joda poner la huella Ahora ya solo tengo que Solo tiene que reconocerme La cara Si después Como tú dices Puede haber un mecanismo Más sofisticado Y yo como usuario Más contento Sí es verdad No es tampoco O no debería ser Tampoco un impedimento Para innovación El que exista Protecciones legales Contra eso Ok Eso está interesante No es necesario O digamos La ley de protección De tus personales No está limitando La innovación En tecnología Y demás Pues sí Bueno No diría que Bueno Obviamente la ley Puede tener sus vacíos Y todo Pero yo creo Personalmente Que una regulación Que pueda protegerte Y proteger tus datos Frente a amenazas Que ni siquiera Somos capaces De conocer Y que también Sea una ley Que no impida La innovación O no impida Las empresas Desarrollar Nuevas tecnologías Para hacer la vida De la gente Mucho más fácil Yo creo que Ese tipo de ley Es necesaria Para que al menos Existe un mínimo Que resguarde A la persona De los riesgos Que son latentes Por ejemplo Existen estas tecnologías Como por ejemplo Los ransomware Son softwares O sea Son programas Que están diseñados Para invadir Los sistemas Tecnológicos Y las bases De datos Y se roban Toda esa información Y luego Esa información Se generan Bancos de datos Que luego son vendidos En el mercado negro Para cualquier tipo De finalidad Tu información Tu número de teléfono Tu dirección Tus cuentas bancarias Están expuestas O pueden llegar A estar expuestas Para cualquier cosa Como bien pueden ser Estafas Créditos no aprobados Falsificación Robo de identidad Un montón de riesgos Un montón de riesgos Y la ley que plantea Andrés justamente Suena bien difícil O sea Ahí mientras Suena más difícil Que ganarte en la carrera Que viene Pero en realidad Suena súper complicado Porque tienes una Que proteja mis datos Y que permita la innovación Que me garantice mi seguridad Y que a la vez Las empresas puedan seguir Trabajando en temas De tecnología Y cada vez Unes más descuidado Con los datos Y no sé ahora Cómo tú le ves Con estos temas Que no hemos abordado Pero que están muy de moda En la asamblea Y que yo sé Que han estado trabajando Ustedes también de cerca Temas de inteligencia artificial Por ejemplo Yo a ChatGPT Le puedo meter datos De los más personales Amigo Creo que incluso datos De O muchas veces Hay gente que usa La inteligencia artificial Yo no Como psicólogo O psicóloga personal Entonces Esa es información Súper sensible Sí pero tú sí sabes Que por ejemplo Cuando accedes A ChatGPT O a Gemini Te sale Una pequeña Un pequeña Frasecita ahí Que te dice Absténgase De proporcionar Información personal Ya No lo había visto Pero sin embargo También te dicen Que puedes ser tu psicólogo Y estoy aquí Para ayudarte Y cuéntame Cómo te sientes Y es mi información personal Exacto La cosa es que te lo dice Existe también Ciertos procedimientos Por parte de empresas Que desarrollan Y ya Que buscan tener O garantizar Este tipo de protección Pero al final Ahí amigo Es como ponerle A Coca-Cola Alto en azúcar Pero igual va a seguir Tomando Coca-Cola Exacto Porque al final La decisión es de uno La decisión Sobre tus datos personales Es tuya Y lo que tienes que hacer O lo que tiene que hacer En general La sociedad Es apoderarse De la importancia De sus datos Y aprender a protegerlos Es como proteger tu dinero O como proteger No sé Tus cosas Tu patrimonio Cualquier cosa Que tenga valor para ti Que tú sepas Que tiene que ser protegida Es como proteger tu teléfono Tú no quisieras Que a ti te roben Entonces Es la misma historia Tu teléfono es un activo Pero también debería ser ahí Amigo Una obligación del Estado Ayudarme a proteger Mis datos personales Así como es una obligación Del Estado Que no me roben el teléfono En las calles Pensé que pasa Pero se supone Que la seguridad Es una obligación estatal También La protección de datos personales Debería ser Digamos Una obligación del Estado Sí Es de doble vía Está la responsabilidad Cuídate que te cuidaré Exacto Es la responsabilidad ciudadana De educarse De aprender estos temas Y también una responsabilidad Del Estado De proteger tus datos Así como debe proteger Tus derechos También aplica Para proteger Tus derechos Sobre tus datos personales Para eso está La ley de protección de datos Para eso está su reglamento Y para eso está El superintendente Y con todas estas innovaciones Que conversabas Andrés ¿Tú cuáles crees Que sean los principales desafíos Con este tema De inteligencia artificial? En general Pero obviamente Enfocado también En tema de datos Pero en general ¿Cuáles son los desafíos Que se nos vienen Con las nuevas herramientas De inteligencia artificial? Verás Yo creo que el principal problema Siempre va a ser Una falta de cultura De protección de datos Y eso viene mucho De la mano Con la falta De alfabetización digital Que ni se diga Como parte Del gran problema De falta de alfabetización En general Si es que no tenemos Ahora Un buen índice De población educada Pero si tenemos Cada vez más Personas que tienen Acceso a un teléfono O a una computadora Ya te dice A qué tipo de riesgos Pueden estar enfrentándose ¿Cuáles serían Estos riesgos Por ejemplo? Justamente Digamos que yo no Yo no No soy Yo soy un alfabeto digital Pero sin embargo Tengo meta Y ya en mi celular ¿A qué estoy expuesto? Bueno, estás expuesto A no saber Por ejemplo Qué es lo que pueden Hacer tus datos Con tus datos Estas herramientas Sin que tú lo sepas Y justamente Lo que hablábamos Si es que una persona Utiliza ChatGPT Y proporciona su No sé Su información bancaria O la información De sus familiares O cuestiones Un poco más complicadas Pero sin que esté Consciente de que Realmente lo está haciendo Puede exponerse A que esta información Pueda ser utilizada De una forma mala Y no necesariamente Por la persona A quien tú le das ¿Cuál es esa forma Mala de utilizar La información, Amir? Es lo que hablábamos Por ejemplo Que sea vendida Esta información Estas bases de datos A distintas empresas Para distintos fines Y que luego me llamen A vender publicidad O que me escriba X o Y empresa Exactamente Tal o cual cosa Por ejemplo Y claro Lo que hablábamos Del tema De los delitos Que tienen que ver Con falsificación De identidad O incluso robo Si es que una persona Tiene acceso A tu información bancaria Se roba tu dinero Es ese tipo De información O ese tipo De, bueno De información Sí Pero también De cultura Que necesita la gente Desarrollar alrededor De sus propios datos Y aprender a cuidarlos Es como por ejemplo La necesidad De que la gente Tenga educación financiera Para que la gente La gente sepa manejar Su dinero O sus activos Y pueda invertir O actuar De forma correcta Con sus ingresos Lo mismo con la información Personal Una buena formación O una buena cultura De protección de datos Hace que tú puedas Protegerte Desde tu propia persona Desde tus hábitos Frente a posibles riesgos A tus datos personales E incluso hacia tu propia persona De acuerdo, de acuerdo Y ahí ¿Qué otros desafíos Tú ves con el tema De inteligencia artificial Por ejemplo Que decíamos Bueno La una sería Compartir de más Con las inteligencias artificiales Como dices Pese a que te ponen Ahí alto en azúcar Tú sigues ahí Pero ¿Qué otros desafíos Tú identificas? Bueno Aparte de eso Está Como te había dicho El tema de El avance de las tecnologías ¿Eso de por sí Es ya una amenaza? Yo creo Fielmente Que la tecnología No es ni buena ni mala Ya Pero no es neutra tampoco Entonces amigo El tema es que Concrete señor abogado Detrás de todo Desarrollo tecnológico Existe una finalidad Y también un sesgo Por parte de quien Las desarrolle Entonces La tecnología Puede ser utilizada O desarrollada Para cumplir distintos fines Sean buenos o malos Tienes una tecnología Como el desarrollo De inteligencia artificial El internet de las cosas Y demás cuestiones Que tienen en sí Fines De emulación De actividades O operaciones Que puede hacer una persona También tienes El desarrollo De tecnologías Como el que te dije Hace un momento Que era el ransomware O el spyware Que son tecnologías Cuyo propósito O bueno Cuyo final Al final es Que puedan acceder A información Robar esa información O incluso Ser tecnologías De espionaje Como es el spyware Está por ejemplo El desarrollo De esta tecnología Pegasus Es una tecnología Utilizada Y desarrollada Por una empresa Israelí Que supuestamente Es vendida a los gobiernos Para poder ser utilizada En investigaciones penales Ya Ellos utilizan Esta tecnología Para acceder A esta información En investigaciones Justamente penales Pero ¿Qué pasa si es que Esta información O estas tecnologías Son utilizadas Para investigar A las personas Con fines políticos? Como No sé Justamente para hacer Persecución política Investigar cuáles son Sus actividades Con qué frecuencia Hacen sus cosas Y demás Qué lugares Habitan Qué lugares Visitan Qué cosas hacen Y así Con quiénes Están hablando Toda esa información Puede ser Hackeada O puede ser obtenida Por una tecnología De spyware Y Generando un perjuicio Para las personas Y también para la sociedad Estando en riesgo Ante nuevas tecnologías Que No llegan a comprender Y que sin embargo Pueden llegar a afectar Sus vidas De una magnitud Que no conocemos Dirías tú que el riesgo No es que haya más tecnología Sino que yo Como persona usuaria Desconozca Las consecuencias O el impacto De esta tecnología Pero la tecnología en sí Más bien Si viene a facilitarme la vida Y si yo conozco Las condiciones Que me están poniendo Bienvenida sea Exacto Exactamente La tecnología A la final avanza Y eso no va a parar Lo que también Tiene que avanzar Es la conciencia Que tengamos nosotros Sobre el uso De las tecnologías Y las herramientas Que pueden sí Facilitarnos la vida Pero también pueden generar Un riesgo Para nosotros De una forma Que no podamos ver Y es necesario Que nosotros Aprendamos Y entendamos Ese tipo de riesgos De acuerdo Entonces estamos ahí Y ojalá que esta entrevista También sea un pequeño espacio Para que la gente Conozca un poco De esos riesgos A los que se está enfrentando Y nos jugamos Una partida más Mientras Conversábamos ahí Andy yo te quería Preguntar específicamente Temas de O más que nada Irnos ya A una pregunta de cierre Justamente Que es la pregunta misteriosa En esta ocasión La verdad No ha sido una pregunta De la audiencia Sino una pregunta Que preparamos con el equipo Y es porque la audiencia Dijo un abogado Sobre temas de Datos personales Y seguro lo ven Como algo muy complicado Muy intimidante Pero que a la final Hemos descubierto Que puede tratarse De una forma súper chévere Súper sencilla Mientras se juega Una partida de Mario Entonces cerramos ahí Con una pregunta misteriosa Andy Y la pregunta Que te queremos hacer es ¿Qué opinas tú De por ejemplo El acceso a la información O cuando Las personas que tú mencionabas O tú has hablado mucho De los hackers En esta entrevista ¿Qué opinas tú Cuando estos hackers Son a la final periodistas Que están utilizando Estas técnicas de investigación Para sacar a la luz Casos de corrupción O investigaciones Y demás Y están revelándolo A través de técnicas De hackers Por ejemplo Interesante Bueno Primero no soy periodista Entonces Tal vez lo que pueda decir Este un poco Desde un punto de vista De ignorancia Respecto a la labor periodística Yo considero Yo considero Que a la final Una buena labor periodística Depende de qué tan corroborada Está la información Y qué tan buenas En sus fuentes Y finalmente Depende del tipo De perjuicio Que pueda llegar A ocasionar Si es que un periodista Investiga La información personal Pero con una finalidad De descubrir Por ejemplo Un caso de corrupción O un caso de No sé De malas prácticas Empresariales Y las está revelando Al público A la final Sin el consentimiento Está cometiendo Un delito Pero la finalidad Es otra Que puede ser Revelar un caso Importante de corrupción Pero en ese caso ¿El fin justifica Los medios? Pues yo diría Que no Realmente que no No creo que sería Lo que debería pasar Entonces Sí, yo creo que no Yo creo que no A mí me parece que En el ánimo De no violentar Datos personales Ni la privacidad De los individuos Tiene que protegerse De la final Y que puedan Los periodistas Por último Utilizar medios Que desde La práctica ética Del periodismo Puedan tener A su disposición Para cumplir Con su fin De informar A la gente Informar Sin vulnerar Datos personales También es uno De los retos Que nos queda Hacer desde aquí Desde el periodismo Y hemos conversado Con Andy Reyes Él es nuevamente Nuestro invitado Del día de hoy Abogado Politólogo Con experiencia Y bastante conocimiento En temas de datos personales Y temas de derechos digitales Así que nada Me ganó En todas las partidas Absolutamente en todas Sin embargo Me llevo buen aprendizaje Así que Andy Ahí Un mensaje final Para quienes nos escuchan Claro que sí Bueno Muchas gracias nuevamente Por haberme invitado Un mensaje Para En general Diría Que Cuiden sus datos Entiendan El valor El valor Que tienen Y siempre Estén informados De lo que pasa Para que Poco a poco Podamos ir creando Como sociedad Y como país Una cultura De protección De datos Que nos ayude A nosotros A seguir adelante Como país También Muchísimas gracias Andrés Muchas gracias También a nuestra audiencia A nuestro equipo Y con eso Cerramos un programa Más de Diálogo Gamer Y les invitamos A que sigan en sintonía Porque estaremos Con próximos invitados De invitadas Que les invitaremos También a jugar Y a conversar Sobre temas de importancia Entonces Sigan conectados Y nos vemos La siguiente semana Diálogo Gamer Porque para decir Las cosas importantes No hace falta Tanta seriedad Ven a jugar Con nosotros Bienvenidos Al Diálogo Gamer Dú, 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 dú Dú, dú, dú